Luego de un encuentro realizado el pasado viernes 28 de junio entre el gobierno del estado de Sonora y las autoridades de la tribu Yaqui, se estableció una serie de acuerdos con beneficios de todos los ciudadanos de la entidad y que permita terminar con la problemática que se presenta al sur del estado, informó Roberto Romero, secretario de gobierno. Primero que nada, mostraron su preocupación por lo que está sucediendo actualmente en BICAM y se deslindan enfáticamente de las actividades del bloqueo. El funcionario estatal agregó que entre los acuerdos se generaron diversos puntos de suma importancia, entre los cuales destaca la reunión entre el gobernador Guillermo Párez y la comunidad Yaqui, además de una audiencia con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Acordamos dar continuidad a la agenda de los 20 puntos establecida el 26 de mayo del 2010. Acordamos que los gobernadores tradicionales sostendrían una reunión con el gobernador del estado, en lugar y fecha en la que ellos consideren y acordemos para tales efectos. El gobernador, con mi representación, se comprometió con ellos a gestionar audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto, para reactivar la agenda de compromisos que la tribu tiene con el gobierno federal. Acordamos como cuarto punto, realizar un operativo especial de seguridad para intensificar la vigilancia en sus comunidades, luego de que se sienten amenazados en su integridad física, específicamente por parte del grupo que encabeza el bloqueo carretero. En el punto número 5, nos comprometimos a construir un grupo de gestión para lograr el otorgamiento de 15 mil hectáreas más de cultivo, aludiendo al decreto de Lázaro Cárdenas, así como al derecho de aguas broncas no controladas de la presa de la angostura. Aquí queremos hacer la aclaración de que nuestro compromiso es buscar más agua para poderles dotar o compensar ese reclamo que ellos tienen desde aquel entonces cuando se construyó la presa de la angostura en la Sierra Alta, que es el primer punto del almacenamiento de la cuenca. Nos comprometimos a apoyarlos para que, además de contar con más o acceso al vital líquido para sus tierras de cultivo, que nos señalaban ellos el decreto de Lázaro Cárdenas, dice que son 50% de las aguas de la presa de la angostura y de las aguas broncas. Quieren ellos tener más alternativas para sembrar sus cultivos y quieren tener apoyos, además del agua, para eficientar y hacer más eficaz y darle mayor valor al agua que ya tienen disponible. Gestionar la compensación del territorio expropiado en 1997, conocido como la cuchilla, de 2.663 hectáreas que en la época del presidente Cedillo les fue expropiada. La idea es que nosotros como gobierno del Estado vamos a intervenir para que ese territorio sea compensado de alguna forma a la tribu, a fin de que ya no exista ese riesgo potencial de conflicto que ha estado desde aquel entonces amenazando la paz y la tranquilidad de todos los habitantes de la etnia. Roberto Romero hizo hincapié en que seguirán atendiendo a los indígenas integrantes del Movimiento Ciudadano, no al novillo, esto conforme a los puntos agendados durante la reunión. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.